muy buenas gente volvemos con black desert en esta ocasión voy a solucionar una duda que me han presentado recientemente y es un usuario del canal que me comenta que va a fabricarse su primer barco bueno se ha comentado en muchas ocasiones cuál es la secuencia de creación de los barcos lamentablemente son vídeos que quedan aplastados en la antigüedad y es difícil dar con ellos el caso que nos ocupa es la siempre perpetua duda de cuál es el primer barco para empezar en contenido oceánico de la era de la navegación ojo al dato no es pequeña tenemos dos contenidos concretos en torno a la era de la navegación que es una actualización muy antigua pero muy presente en la actualidad una de las más poderosas life skills de black desert y una de las más vistosas por la imponencia de los carracks el primer contenido es el que todos conocemos visual está presente da dinero mucho dinero es bastante pasivo y sencillamente requiere una estrategia muy concreta y son los trueques oceánicos no requiere una repetición no con tener un criterio a la hora de trabajar en truques oceánicos vamos a hacer copiosos beneficios en un corto periodo de tiempo estamos hablando de una disciplina que por salida de barco nos reporta 100 millones con un beneficio hasta de 300 millones por rotación si tenemos macutos o más y no tenemos macutos o menos yo saco aproximadamente sólo de esta disciplina unos 600 millones diarios cuando no tengo macuto más de mil millones cuando si lo tengo los almacenes que necesitamos para esto son por eperia e ilija y porque os comento este detalle en medio de una de un vídeo de recomendación sobre la secuencia de creación de carracks porque este detalle es importante para tomarlo en consideración a tenor de qué barcos vamos a usar los trueques se desarrollan trasladando materiales por ende vamos a usar el et de los barcos peso así que necesitamos un barco con gran peso la intención no es movernos rápido hasta el destino vayas rápido vayas lento seguirán seguiremos teniendo que hacer la ruta estas rutas se pueden demorar más o menos dependiendo la velocidad pero es que si llevamos un barco muy rápido vamos a estar penalizados en peso si llevamos un barco con mucha capacidad sólo tendremos que hacer el viaje la vuelta una única vez me he hecho tres islas actualmente el peso total me ocupa esto que estáis viendo aquí arriba 18 mil eletes no puedo ocuparlo todo porque en las islas que visite no hay más tics disponibles potencialmente llevo encima 90 millones de carga técnicamente es un viaje muy rentable se acumula a la cuenta general y eso a lo largo de los días vais a ir viendo cómo se acumula el dinero este dinero lo vamos a poder utilizar con plena flexibilidad quiere decir que si yo gasto 500 millones o mil o dos mil sé que lo voy a conseguir con mucha facilidad en los días venideros por ende se sigue desarrollando esta disciplina a expensas de por ejemplo el grindeo constante que requerimos de otras cuestiones sea como sea para poder desarrollar esto ya tenemos algo en claro no necesitamos velocidad tenemos que hacer la ruta necesitamos capacidad de carga para hacer la menor cantidad de viajes posibles por ende el primer barco que se tiene que construir es el llamado carrack de avance el carrack del caballo que es este que estáis viendo en pantalla como tenemos que funcionar con dos muelles distintos tanto por eperia como y liya tenemos una una serie de opciones fijar un barco en esta ubicación hacer los trueques de sus inmediaciones y una vez que hemos terminado con los trueques trueques inmediatos hacemos una ruta haciendo trueques por el recurso por el océano hasta por eperia los trueques que hemos hecho en el transcurso los depositamos volvemos a cargar de nuestro segundo depósito de objetos de trueques y empezamos a funcionar en la otra zona una vez finalizamos pasamos a la siguiente rotación con el clic de cambio de rotación pasamos a la siguiente pestaña y empezamos desde este lado cuando finalicemos los trueques potenciales de interés en este lado hacemos una ruta haciendo trueques en el transcurso hasta la siguiente ciudad isla aquí depositaremos y volveremos a cargar el barco repitiendo otra vez el procedimiento en mi caso en mi estructura yo tengo un barco aquí de caballo y tengo un segundo barco aquí de caballo tengo dos barcos tengo dos pilotos tengo dos personajes con más del nivel uno de maestro este es maestro 6 por la cantidad de trueques y el de hililla es maestro 22 y tengo un tercer personaje si es menester que es este que es nivel 14 o 15 en maestro 15 en trueques oceánicos entonces tengo suficientes pilotos para hacer trueques a un rendimiento muy bueno y tengo la estructura de los barcos y tengo los depósitos preparados esta es la infraestructura para barco para hacer trueques y los barcos que necesitamos son los barcos de caballo pues bien si no vamos a hacer trueques oceánicos si solamente vamos a hacer cacería oceánica para tener un barco potente digamos que fabricamos un barco de combate pensamos luchar pensamos ir a destinos queremos ir lo más rápido posible para quitarnos lo de encima si queremos ir rápidamente hasta sicralla si queremos ir rápidamente hasta aquí si queremos ir a matar cocodrilos para reunir materiales para fabricar las piezas azules de los barcos porque los barcos usan piezas estas piezas verdes se usan aquí para fabricar las piezas azules aquí se fabrican unas piezas de barco y las que queremos están en el illa vamos a ver bueno voy a mano aquí estas piezas de aquí son las piezas de los barcos si queremos un barco poderoso vamos a ir en esta dirección está difícil de conseguir de capturar estos estos cuadraditos bien si queremos un barco poderoso vamos a ir en esta otra dirección un barco de combate o bien águila o bien león el barco del águila y el del león son dos barcos uno de transporte y uno de combate el de león es de combate y el del águila es de transporte cuando querramos un barco poderoso usaremos el barco del león para cazar cocodrilos para reunir estos componentes de aquí para fabricar estas piezas todo el conjunto de estas piezas corresponde a un tipo de carrac y todas por igual piden la misma secuencia de objetos la pieza de dicho barco a más 10 pide contrachapado de este tipo soportes de estos pegamentos de estos los planos que se minan y los permisos de astillero que esto se compra por mil millones a filberto falaci en por eperia así que técnicamente fabricaremos haremos las quest para fabricar un carrac de león iremos a matar cocodrilos reuniremos materiales para fabricar estas piezas azules referencia tenéis que ir a buscar un vídeo bien bien aquí lo tenemos vamos a ver dónde está la hoja la hoja la hoja la hoja aquí aquí tenemos el vídeo se llama funcionalidad piezas azules y yo las resumo como piezas pack partes azules carrac black desert pack piezas azules carrac esto de aquí nos muestra el rendimiento de estas piezas como se fabrica y todo ello aquí otro vídeo materiales para partes azules materiales donde están que necesitamos y demás el caso es que estos estos vídeos piezas azules black desert piezas azules son los vídeos que necesitáis para poder sacar en conclusión qué barco os da rendimiento y cuáles no entonces fabricamos el carrac de león por el rendimiento de combate el enfriamiento de cañones y vamos y cazamos cocodrilos una vez conseguimos suficientes materiales canjeamos corvario y de fabricamos las piezas azules para preparar nuestro carrac del caballo totalmente podemos hacer lo mismo con el carrac del león si el no de perdón el carrac del águila podemos fabricar el carro del águila ir a cazar cocodrilos y después de reunir los materiales suficientes potenciar el carrac del águila con piezas azules de esa manera tendremos dos muy buenos barcos funcionales ¿cuál es la secuencia? bueno digamos que sólo queréis un barco el carrac del de león sin duda suficiente capacidad de carga y suficiente potencia de ataque a partir de esa circunstancia iréis al océano a hacer trueques por corvario iréis al canal de valencia para el corvario idóneo para poder fabricar las piezas azules fabricar las piezas azules y las equipáis al carrac del león en ese punto ya tenéis un barco full piezas azules a más 10 terminado y ya nos interesa más del contenido oceánico sin embargo si queréis hacer trueques vais a hacer el carrac del caballo pero cuando hagáis el carrac del caballo vais a daros cuenta de que sólo estáis supeditados a trueques oceánicos puede que os interese un barco de alto rendimiento un barco como el de león o un barco como el águila podemos fabricar el barco del águila y hacer trueques sí pero vais a estar penalizados vais a cargar pocos materiales y vais a hacer muchas salidas muchas rutas la gran mayoría de jugadores de black desert se fabricaron el barco del águila pensando que iban a hacer los trueques más rápido y cuando se vieron con la escena de que eran muchas vueltas empezaron a disuadirse de los trueques oceánicos eso les ocurre por no llevarse de las recomendaciones de los veteranos los profesionales que ya llevamos en esto muchos años cuando empezamos a hacer trueques oceánicos vamos a empezar a tener una perspectiva del mundo distinta empezaremos a seguir haciendo trueques vamos a fabricarnos nuevos barcos y vamos a vernos en unas escenas que son de este tipo yo ahora mismo estoy haciendo trueques oceánicos vamos a meterle aquí esto y si yo quiero inmediatamente pasarme a cocodrilos yo cargo y cargo un nuevo personaje con su propio vehículo carrac en este caso un carrac de león para matar cocodrilos para extraer materiales y si quisiese hacer cualquier otra cosa ir a por ejemplo sicraia pues tengo un barco del águila que me ofrece una velocidad notable para hacer rutas de destino quiero ir rápido hasta sicraia me voy a belia cojo mi carrac del águila y me marcho hasta hasta sicraia entonces aquí ya tengo mi barco del león lo veis aquí tiene estas piezas en azul el cañón tiene esto y de esto tengo más corvario si quiero cambiar esto le tengo con 18.000 lts así que si le cambio esta pieza de aquí que me da capacidad de carga este barco con piezas azules se iguala a un barco del caballo totalmente viable para hacer trueques oceánicos trueques ojo pero como os digo he preparado los materiales he preparado las piezas de este barco para que tenga rendimiento de combate entonces si sólo vas a por un barco poderoso león o águila uno de los dos y con ese barco te lo vas a hacer todo vas a hacerte a esto cada uno con esos barcos vas a hacerlo todo vas a hacerte los trueques vas a hacerte el corvario que para eso tenéis que buscar para eso vais a tener que buscar trueques para tener levels 4 para luego tener levels 5 para luego ir a entregarlo por corvario si hacéis trueques literalmente donde está este barco necesito una brújula si vais directamente a por trueques y pensáis en un futuro ampliar para tenerlos todos disponibles para funcionar como lo hago yo empezad por evidentemente los carrax de caballo con los carrax del caballo vais a poder hacer trueques vais a poder hacer cacerías oceánicas y ahí poco a poco vais a ir mejorando vuestro vuestra estructura de juego estoy en lecrashan pero qué hace este barco en lecrashan no 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 me han jajajaj que graciosos me han desplazado hasta lecrashan pero como sois así cachondos que sois unos cachondos meca que graciosos son meca que graciosos este barco estaba en este barco estaba en cocodrilos o sea han reajustado todo literal sí 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 algo lo hicieron y me sacaron el barco de aquí y me lo pusieron en lecrashan el barco estaba aquí en cocodrilos o sea que tengo que volver para allá entonces empezáis por el barco del caballo empezáis a hacer pues a seguir a hacer corvario hacer trueques lo hacéis todo y técnicamente al final vais a veros con los materiales para piezas azules bien pero no os las equipéis en los carracks de trueques todavía no fabricaros otro carrack más porque ya tenéis dos de caballos lo dejáis en la estructura de trueques oceánicos os fabricáis un tercer barco y que sea el que queréis el de combate o el de combate o el águila porque lo hacemos así porque los trueques oceánicos nos ofrecen el acceso y los recursos para desarrollar el juego en su plenitud me explico si tú quieres un barco full azul sí o sí vas a tener que hacer trueques ya que estás haciendo trueques hazlo como dios manda a la hora de hacer kills de cocodrilos vas a necesitar un barco eso fijo el mejor es el de es el del el de león entonces necesitas unos barcos para trueques y necesitas un barco para matar cocodrilos no vaya a ser que te hagas un barco de trueques hagas trueques subas a hacer cocodrilos bajas a hacer corvario es una locura demasiada ruta y si te parece que son demasiados barcos pues entonces si en esa situación fabricaros solo uno y potencialmente puede ser el de león o el del águila mi recomendación barcos del caballo dejarlos haciendo trueques poco a poco vais haciendo las quests no importa lo que lo que tarden que tardan dos meses que tardan cinco que tardan ocho lo mismo da y cuando tengáis para un tercer carrac elegís león o caballo una vez en ese punto tendréis dos barcos uno haciendo trueques que no lo movéis lo estáis haciendo trueques vais al océano volvéis a ililla vais al canal de valencia estáis haciendo trueques ese barco puede serviros para capitalizar corvario y financiar lo que os pida el barco de combate para las piezas azules mi estructura de juego cuál es dos caracas del caballo haciendo trueques y otros tres caracas moviéndose por todo el ancho del juego con sus pendientes con sea con sus pilotos y con sus beneficios cada uno hace una tarea y cada uno financia de una manera u otra éste tiene que recorrer bastante 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 para me desvíe nada me distraje y fui para acá en vez de ir para arriba que desastre tengo que ir en esa dirección en esa nada que tengo que olvidarme del carac un rato y ponerlo otra vez en cocodrilos porque lo han desplazado si optáis por ejemplo con el carac del águila para todo país a toparos con capacidad de peso limitado vais a ir rápido a los sitios y un poquito más pero vais a estar como os digo con peso limitado vais a ir y vais a hacer una isla y media vais a volver a descargar y ya está daros cuenta de que el carac del águila tiene sin piezas azules 12 mil de peso algo así o 16 mil de peso muy poquito así que si vais a esta isla de aquí vais a poder cogerla todas y 6 y si vais a esta otra bueno esta no si vais a otra de aquí 6 entonces vais a coger islas de dos en dos son 30 son 60 millones por viaje pero si su visa por una isla como ésta el carac del águila no tira porque estos son 20 mil de peso toda la isla 20 mil de peso por eso usamos especialmente carac del caballo porque son capaces de subir a hacer toda toda la isla y regresar esto que estáis viendo es porque el juego me ha recalculado el personaje imaginaros que vosotros tenéis un personaje con su barco en ililla y decidís ir a matar cocodrilos entonces pasáis de estar aquí a tener que mover el barco hasta aquí arriba muchos jugadores lo hacen dicen nada es fácil y suben no es para nada fácil yo estoy aquí en lecrashan y ya mirad el trecho que he recorrido y el trecho que me falta por llegar olvidaros eso de andar moviendo el barco por medio mundo es totalmente inviable quien caza cocodrilos está moviéndose prácticamente en cocodrilos y de allí no mueve el barco durante semanas tiempo en el cual estáis perdiendo de recolectar el corvario que necesitáis para financiar las piezas azules por eso mismo la recomendación es esa un barco para cocodrilos obligatorio y otro barco para hacer trueques oceánicos es la estructura total y definitivamente necesaria en caso contrario os va a poder el juego no vais a poder ir a más así que quien crea que con un barco lo tiene hecho se equivoca tiene que hacerse mínimo dos el juego tiene cuatro modelos distintos así que te invita a hacerte los cuatro preparar cuatro pilotos y especializar cada barco para la tarea que vaya a desarrollar puede que lo veáis mucho desempeño pero es que indudablemente es la estructura es así la otra alternativa es estar moviéndote por todo el océano con un único barco prácticamente estás invirtiendo el 100% de tu tiempo en desplazamientos una hora para llegar a los lugares media hora haciendo kills de bichos lo dejas allí pues ya perdiste la mitad de los trueques o todos los trueques o trueques de durante una semana porque no has no te has animado a bajar el barco desde cocodrilos a costa el día que lo hagas y que estás haciendo ahí trueques dices vale pero ahora tengo que subir a cocodrilos a reunir los materiales y venga para arriba otra estructura que muchos utilizan es simplemente subir a por los objetivos pero claro reúnes 200.000 de corvario y luego subes para arriba para cocodrilos para hacer kills esa tarea se puede desarrollar pero durante mucho tiempo ese barco va a estar haciendo kills porque necesitáis muchos de estos materiales esto que veis aquí estos dos es para una única pieza de carra una sola una pieza azul necesitáis de esto 400 100 por cada 400 esa es la anécdota entonces el barco cuando esté matando cocodrilos tiene que estar mucho tiempo cocodrilos porque tiene que matar muchos kills imaginaros que son como mínimo más de 400 cocodrilos porque cada cocodrilo te va a soltar pues una dos o tres como mínimo 400 cocodrilos toman en consideración que te den cada uno una escama de monstruo marino violento y puede que no te la que no te la den siempre ahí va la cuestión cuando te la llegan a dar si te pueden dar dos o tres y ahí puedes decir me están dando una escama cada un cocodrilo aproximadamente y esa es la escena en mi caso como os comento yo tengo cinco carreras en ese aspecto estoy cubierto estoy ahora haciendo un sexto carro que me he animado a fabricar uno más para poder ampliar mi flexibilidad siempre que quiera mover un personaje a donde sea que tenga el vehículo disponible o un t9 o un carrack lo que él necesite necesita una montura un carro mato o un barco pues que lo tenga claro está hay que preparar a todos los personajes de la cuenta para que tengan nivel de life skill en torno a náutica aquí náutica este es artesano y es artesano en náutica porque esta cosa de aquí se activa en el nivel hábil 1 ahí está en hábil 1 y la toda vela es lo que utiliza especialmente el barco para navegar largas extensiones en línea recta activando el sprint esto que acabáis de ver aunque este barco como os digo es pesado es un barco de combate y se nota bastante poco la extensión del recorrido que realiza bien ya casi estoy llegando así que lo dejamos en ese punto así que primer barco tomando en consideración si vais a hacer trueques a largo plazo el de caballo si sólo queréis sacar un barco tenerlo bien equipado y olvidaros del tema el de león no hagáis el del águila si queréis un barco del águila que sea un segundo barco más allá más allá de vuestra estructura principal de objetivos decís yo quiero el del águila vale pues no puedes empezar por el águila empezarás por el león y después te fabricas el águila si te haces el águila el primero vas a verte con determinadas situaciones que te van a hacer más difícil la vida y cuando consigas el águila full azul será un ejemplo inequívoco del enorme esfuerzo que has introducido al juego sin embargo es esfuerzo innecesario pero bueno también igualmente tiene su parte de mérito sufrir de esa manera así que lo dejamos en este punto espero que este vídeo se haya sido de utilidad y continuaremos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!